¿Qué onda? ¿Aquí onda Hawks? Perdón, si escuchan de fondo un... Es que creo que mi micrófono va a morir, así que, bueno, esperemos que no nos afecte en el canal. Vengo a decirles otra cosa horrible. Efectivamente, este video va a tener marco. ¿Por qué? Porque existe algo llamado copyright y el copyright es como... Ah, derechos de autor. A las empresas no les gusta que resuban sus videos, lo que me parece muy lógico, pero, eh... Perdón, yo solo quería traer un fandom. Yo hago esto para divertirme. Tienen en la descripción el video sin marco. Por favor, véanlo, porque... porque quedó bonito, me esforcé. No hay rostro de ellos por ningún lado. Ese es el papá de Hit, el de Barba, Granos Raros y un canal de noticias. Ese es Drácula. Acabo de terminar un juicio temprano. Nos vemos luego, a las fueras. ¡Guau! ¿Un armario secreto con un montón de prótesis biónicas? ¡Qué genial! Frankie lo atrapa. ¿Y? Yo revierto el hechizo. ¡Aquí está! ¡Oh, gran y poderoso espíritu de Monster High! ¡Deja que coma a este! ¡Gracias, Monster High!